¿Qué tal? A continuación se verá la conexión, la configuración de nuestro dispositivo CIO, CIO2. Es un dispositivo de Suprema, el cual nos permite a nosotros tener una mayor protección a la hora de instalar nuestros dispositivos, ¿verdad? Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos dos dispositivos que son de la marca de Suprema, que están conectados a un switch directamente, ¿verdad? Una de las ventajas que nos ofrece este tipo de dispositivos es que ya son PoE prácticamente. Ahora, los dispositivos también continúen un puerto de salida, que es RC485, el cual nos permite conectarnos a nuestro dispositivo CIO2, que es el dispositivo del cual vamos a estar hablando ahorita en el transcurso del video. ¿Para qué nos sirve este dispositivo? Una vez que nosotros lo agregamos en el software, el biométrico, lo vamos a colocar como maestro y el CIO va a ser nuestro esclavo. Todos los privilegios que tenía el dispositivo biométrico, llámese relevador, llámese botón, llámese sensor, se van a pasar directamente a nuestro dispositivo CIO por defecto. Ahora, no tanto así por defecto, ¿por qué? Porque tenemos que hacer una configuración que ahorita se va a mostrar. Lo único que tenemos que hacer es conectar directamente los cables de RC485 del CO2 al biométrico, ¿ok? Ahora, aquí hay algo muy importante. Cabe mencionar que los dispositivos, si no están ocupando un switch PoE, tienen también la salida para alimentación de 12 volts. Aquí lo que se recomienda es que CIO, CO2 te pide una fuente de alimentación por aparte, ¿ok? En las especificaciones en el manual te va diciendo todo ese procedimiento, pero cabe mencionarlo aquí en el video. Ahora, ¿cómo se hacen las conexiones? Las conexiones, esto es la interfaz de la parte trasera de nuestro biométrico, ¿ok? Donde nosotros vamos a poder encontrar aquí el puerto RC485 nos dice que es el color amarillo con una raya blanca, perdón, con una raya negra, el azul con una raya blanca y el blanco con una raya negra, ¿ok? Amarillo, azul y blanco, ¿ok? son los del 485, ahora los del CIO, los del CIO2, pues prácticamente ya vienen marcados. Aquí nos dice que prácticamente RC485, GND de datos negativos, datos positivos, que van relacionados con prácticamente el 485. Ustedes físicamente se van a dar cuenta que viene casi casi color con color, como lo podemos observar aquí. No es nada complicado, simplemente hay que identificar, por decir, en el CIO el color negro es el de GND y en el dispositivo el color blanco es el negativo. Solamente en esos dos, los demás se parecen, es amarillo con amarillo, azul con azul. Ahora, una vez teniendo esta conexión directa, aquí nosotros pudimos, tenemos la fuente de alimentación, que es este cable color negro, tenemos colocado un estrobo en la salida del relevador, ¿qué salida del relevador? Podemos conectarle ahí prácticamente una chapa magnética, una contra, una cerradura, es un contacto seco, nosotros podemos conectar ahí prácticamente hasta una barrera vehiculares, motores, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué nos ayuda este dispositivo? Pues imagínense una situación en donde el biométrico está en la parte exterior, ¿ok? Lleguen a arrancar el dispositivo y obviamente las conexiones se van completamente, ¿verdad? Se desconectan y tienen ustedes, o más bien el ladrón tiene esa ventaja, ¿verdad? De que puede acceder a las instalaciones sin problema. Una vez instalando el CO2, arrancan el sistema y la puerta queda protegida. Eso cabe mencionar mucho, que nos da un mayor nivel de seguridad. Ahora, una ventaja que tenemos también es que este puerto de RC485 viene encriptado, ¿ok? Ahora, vamos a acceder nosotros al software, ¿ok? Usuario es admin, contraseña es admin. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es agregar nuestros dispositivos. Nos vamos a la parte de dispositivos, vamos a darle búsqueda de dispositivos, ¿ok? Y nos aparecen nuestros dos BioEntry W2, ¿ok? Vamos a darle agregar. Donde yo tengo conectado el CO2 es en este que tiene la dirección 200, ¿ok? Vamos a agregarlo. Dice que los dos dispositivos están agregados, ¿ok? Lo único que me falta hacerle aquí, le voy a dar sincronizar, ¿ok? Me ha sido exitoso. Ahora, yo les comenté que mi dispositivo es el que tiene la dirección 200, es el que en el que yo acabo de conectar el CO2. Yo acabo de ingresar a las configuraciones del CEO, del BioEntry, que tiene la terminación 200, aquí la IP, lo selecciono nada más. Me voy en la parte de abajo, aquí en donde dice Network, en la opción de Network, me viene Serial. RC485 le voy a decir que lo voy a utilizar como un Master, como un Master, ¿verdad? Porque va a estar aunado a un CEO. El CEO obviamente va a estar como esclavo, le voy a dar Aplicar. Una vez que ya le doy Aplicar, yo puedo aquí decirle ya al biométrico que va a tener un esclavo, ¿ok? Es este de aquí, vamos a darle clic derecho y le vamos a decir que vamos a buscar dispositivos que sean esclavos. Ok, en automático ya nos encontró el CEO, le vamos a decir que lo vamos a agregar. Dice que un dispositivo es agregado. Y fíjense muy bien, ya nos aparece aquí como esclavo. ¿Ok? Esto es la parte interesante, esta es la parte interesante de cómo agregar ese tipo de dispositivos. Ahora, ya tenemos los dispositivos agregados, ¿ok? Vamos a añadir la puerta. Vamos a agregar una puerta. Vamos a decir cuál es la puerta. Puerta de CO2, ¿ok? Para tomarla como referencia. Ok, vamos a decirle cuál de los dos. Obviamente aquí luego luego nos muestra que tenemos el BioEntry y tenemos como esclavo, ¿ok? Vamos a decirle que va a ser esta puerta que ahora lo vamos a ocupar con el BioEntry W2. Ok, el relevador. Ya tenemos seleccionado el BioEntry W2, pero el que vamos a elegir va a ser el del CO2. Ok, lo vamos a seleccionar. El botón de salida. Nuevamente, vamos a darle un poquito para abajo. Y aquí ya nos aparece el CO2. Vamos a decirle que el botón también va a estar generado desde el CO2. Ok. Vamos a darle a aplicar. Entonces, esta puerta que acabamos de generar, ya no lo hacemos directamente desde el biométrico. El relevador ya no va a estar en el biométrico. El botón ya no va a estar en el biométrico, sino van a estar conectados directamente en el CO2. Ok. Ahora, ya tenemos el dispositivo. Ya tenemos nuestra puerta. Podemos agregar la otra puerta del otro dispositivo, pero vamos a enfocarnos un poquito a este. Ok. Vámonos a agregar a un usuario. En este caso voy a hacer yo. Ok. Fernando. Mi ID. Aquí es 42. Información básica. Y le voy a decir que voy a registrar una huella digital. Ahora, ¿sabes qué? Desde qué dispositivo vas a registrar tu huella digital. Ok. Vamos a hacerlo desde el BioEntry. Desde el mismo que estamos registrando ahorita. Vamos a agregar una huella. Vamos a darle a escanear. Ok. Y ahí nos está pidiendo que pasemos la huella. Una. Y dos. Ok. Ya se pasó la huella. Ya la acabamos de registrar. La pasamos sobre el biométrico. Vamos a darle a enrolar. Y aplicamos. Ok. Ahora vamos a Control Access. Aquí, digo, esta es la forma en que se me ha hecho un poquito más fácil. Vámonos a niveles de acceso. Vamos a crear un nivel de acceso. Vamos a ponerle que siempre. Que siempre se va a llamar así. Nivel de acceso como siempre. Vamos a agregarlo. ¿Qué puerta vamos a agregar? Vamos a agregar la del CO2. Excelente. ¿Qué tipo de horario? El de 24 horas. Vamos a darle a aplicar. Nos vamos a grupos de acceso. Vamos a agregar un grupo de acceso. Nuevamente vamos a ponerle como siempre. Ok. Aquí nos dice cuál es el nivel de acceso. Pues el de siempre que vamos a agregar. Un grupo de accesos. Un grupo de personas. Perdón. O usuario. Un usuario en específico. Vamos a agregar un usuario en específico. Que voy a hacer yo. Nuevamente. Y vamos a darle a aplicar. Ok. Ahora sí. Monitoreo en tiempo real. Aquí lo importante es que una vez hecho esto. Vámonos a verlo en nuestros dispositivos. Y debe de tener la comunicación para poder encender aquí. Ustedes pueden observar que el strobo está conectado directamente al CIO. La conexión que existe del biométrico hacia el CIO. CIO2. Solamente es por 485. Ok. También aquí cabe mencionar que en el botón solamente colocamos un par de cables como fines prácticos. Ok. Entonces vamos a pasar la huella sobre el biométrico. Ok. Vamos a pasar la huella sobre el biométrico. Ok. Ustedes pueden observar que el strobo encendió directamente. Ahora, una prueba también. Yo les acabo de mencionar que se colocaron dos cables en la entrada del botón. Vamos a hacer el contacto. Ok. Y tenemos la activación de la puerta. En este caso la activación de un strobo. Puede ser la activación de una cerradura, de una barrera vehicular, de unos portones, etc. Pero ojo, algo muy importante. Les hago mención. Si nos quitan el biométrico con el CIO2, el sistema va a quedar protegido. Ok. No hay una forma de poder acceder. Ahora, si no colocamos este dispositivo, digo, el sistema va a ser un poquito más vulnerable. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden arrancar el biométrico como las conexiones las tiene en la parte de atrás directamente. El sistema queda desprotegido. Ok. Espero que les haya servido. Estamos en contacto. Cualquier duda, sugerencia, comuníquense al Departamento de Ingeniería de Syscom. Y estamos a sus órdenes. Facultías de Ingeniería de Syscom.